Convulsionada la ciudad de San Pedro y también en alerta porque hay un sistema de inversión en criptomonedas a través de dos plataformas que promete ganancias en dólares. Para que usted tenga una idea, la mejor rentabilidad en dólares más segura del mundo que la da el Tesoro norteamericano es 4% anual. Porque la defensa de estos estafadores, ¿cuál es? Sí, si toda la gente va a sacar juntas la plata de un banco, también el banco quiebra. Sí, es cierto. Lo que pasa es que el banco tiene un control del Estado. Todos los días a las 9 de la noche en San Pedro, a través de Telegram, todos los que están asociados al consorcio de caballeros escuchaban a la China Ali y ella te decía cómo al otro día tenías que ir invirtiendo en criptomonedas. Es una ciudad de 70.000 habitantes y se cree que 15.000, entre 15 y 20.000... Esa es la cifra que andaba, 12.000, 15.000, 20.000. Pusieron plata acá. Son actores profesionales. Son actores polacos contratados para venir acá como los líderes de la organización. Sáenz Eliarte, uno de los abogados de ahí de San Pedro, sobre el tema, mirá. A ver. La gente de trabajo común ya había dejado de ir a trabajar porque estaban invirtiendo, vendieron a moto, vendieron un fondo de comercio, lo que fue si invertían en esta moneda china. Y los grandes también estaban invirtiendo. Entonces, en las mesas de café ya era muy popular que esta moneda existía y que era una realidad. La asiática es inteligencia artificial. Y además, vamos a tener que hacer una investigación de quiénes trajeron a estos personajes, los actores a la Argentina, de cómo se expandió el tema este en San Pedro.